El montaje del laboratorio costó más de un millón de dólares y la instalación del edificio unos 250 mil. El costo de cada examen de ADN oscila entre 40 y 50 dólares y tiene una demora de unas 48 horas. La capacitación para el personal que realizará la tarea se realizó en el exterior. Se espera que la tecnología de última generación contribuya a esclarecer centenares de crímenes pendientes de resolución. Nos va a permitir a través de ese registro comparar con más de 700 muestras que tenemos de ADN que hoy por hoy son muestras que no han podido dar un resultado en crímenes que son realmente importantes como pueden ser violaciones, homicidios, secuestros y al tener integrado el registro nacional, ese banco de datos, vamos a poder confrontar esas más de 700 muestras contra ese banco. El siguiente paso será tomar huellas genéticas a unas 5.500 personas de la población reclusa, ya que la ley establece como requisito que deben ser procesadas para tomar este tipo de muestras. Y bien, yo creo que damos un salto adelante, ya contamos con el EIFIS para registrar las huellas dactilares y la próxima inversión es para el registro balístico.